El presidente del Senado dio por terminado el tema de la derogación de la ley 80, del mismo modo recordó que fue él quien defendió el bono de Navidad desde el 21 de marzo, cuando se inició el debate del primer anuncio de la eliminación de la ley 80 hecha por el gobernador. Esto de la ley 80 se acabó. Desde mi punto de vista sí, Rubén, yo creo que hemos podido debatirlo a la saciedad. Nosotros en el Senado fuimos los primeros que abrimos la puerta a la discusión cuando la Junta envió el proyecto de reforma laboral que incluía la derogación de la ley 80. Le pedimos que nos trajera toda la información que pudiera, que nos convenciera, que nos persuadiera. Nunca llegó. Le pedimos a los miembros del gabinete y a personas entendidas en la materia que comparecieran para que nos ofrecieran su opinión sobre ese proyecto. Y todos los peritos que fueron allí, todas las personas cuyas credenciales no se pueden cuestionar, todos dijeron que derogar la ley 80 era malo para Puerto Rico. El 21 de marzo, el primero que propuso la eliminación del bono, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero que propuso la eliminación del bono? Ricardo Rosselló, en el mensaje que ofreció, que decía que iba a sustituir el bono de Navidad por otros beneficios. Ese día yo expresé en las redes que el legado de don Luis Ferrer había que protegerlo. El legado de Luis Ferrer es el bono de Navidad. Es el récord desde el 21 de marzo. Desde el 21 de marzo. Del mismo modo destacó que no presionó a ningún senador a votar en contra de la ley 80 y estableció que así lo han dicho sus mismos compañeros, tanto los que votaron a favor como en contra. El propio Abel Nazario, que es el subsecretario del PNP y que es el vicepresidente del PNP, igual que yo, igual que la compañera Jennifer, dijo públicamente en todas las estaciones que nadie lo obligó y nadie le pidió nada. Quien único quiere obligar a la gente a votar como él piensa es el gobernador. El gobernador quiere obligar a los senadores y quiso obligar a todos los representantes a votar como él piensa. Así que quien único está obligando o pretendiendo obligar a ellos, a los senadores y representantes, a votar como él quiere es él. En la conferencia de prensa allí, todos los que votaron de una forma u otra se expresaron que nadie los presionó, que nadie los obligó ni para un lado ni para el otro.